Este equipo tiene algo, está más que comprobado. Jugamos cinco fases de la Copa Sudamericana. Las cuatro últimas, a partir de que pasamos a Municipal, siempre estuvimos en desventaja. La verdad que el equipo ahí sacó lo que saca este equipo en esos momentos, en los momentos límites. Y bueno, estamos muy contentos. Estos chicos hoy entraron en la historia de Colón como el mejor equipo de todos los tiempos. Y ahora tenemos un premio, que es el 9 de noviembre, poder jugar la final.